Luis Videgaray, caso secretario de Relaciones Exteriores, señaló que ha seguido cuidadosamente los recientes acontecimientos en Cataluña y afirmó que en apego a derecho internacional, México no reconocerá a Cataluña como un Estado independiente. Durante una comparecencia ante el Senado de la República, el canciller aseguró que esto ocurrirá solo si a pesar del diálogo político, el gobierno catalán declara unilateralmente la independencia de la región. Luis Videgaray lamentó los hechos ocurridos el pasado 1 de octubre y reiteró los entrañables vínculos históricos, culturales, económicos y de amistad que comparten México y España. Ante esta situación, señaló que México hace votos por la unidad de España haciendo énfasis en la búsqueda de una solución pacífica por la vía de la legalidad, en la que todos los involucrados consigan superar sus divisiones con pleno respeto a la Constitución Española y a las instituciones del Estado. Notimex. No es una estrategia mexicana.